...programa de televisión, a ver de quién habla. La noticia esta semana fue que probablemente no se haga el bailando. Habló Polino incluso. ¿Vos qué sabés? No, bueno, sí, a mí me llamaron para decirme que Marcelo iba a empezar con un programa porque íbamos a empezar a ver que decía, vuelve Marcelo, vuelve Marcelo. Entonces imagínate que todos los que íbamos a trabajar ahí nos íbamos a ilusionar. Entonces nada, la producción siempre es súper atenta. La verdad nos llamaron a todos y nos dijeron que por ahora van a empezar con un programa de humor que va a ser Marcelo con los humoristas. Y bueno, ya ellos pasaron todo el protocolo, todo para hacer el bailando, que es la idea. Pero bueno, también tienen que aprobar todo eso. Tienen que ver si puede salir o no el programa al aire. Obvio que yo quisiera que vuelva porque no solamente es trabajo para mí, que en estos momentos como artista lo necesito, sino trabajo para muchos artistas. Me parece que es el momento de ser muy solidario. Sí, sí. No comparto por ahí la gente que se regociza porque el bailando no venga, ¿viste? O ese tipo de cosas, porque me parece que hay mucho pelotudo en la televisión que está sentado, donde tiene un programa, donde cobra un sueldo, y no se da cuenta que hay gente que se está cagando de hambre, de verdad. Me da por la c***, me parecen tan de cuarta, tan de cuarta, porque... ¿De quién te molestó más, Flavio? Es lo que pasa que la televisión es que está llena de p***sudo. Sí, pero hay algunos más p***s que otros. Sí, sí, el que me molesta es el mal a leche. Acá creo que también está la envidia de a Marcelo Tineri. Sí, sí. Porque muchos quieren hacer Marcelo Tineri y no le llegan a los talones. Pero bueno, cuando te sentás a hablar tan holgadamente, porque a vos te siguen dando el sueldito, ¿viste? Me pareces un pobre tipo. ¿Sentís que hay como un salve de quien pueda? Sí, obvio, obvio. No, pero no solamente él sabe quien pueda. Si te empujo, te puedo empujar. Ah, también peor. Si estás en el precipicio, te ayuda a empujarte, ¿entendés? Bueno, está muy enojado Flavio con algunos programas, como ya escucharon los términos que utilizo, y con algunos periodistas en particular, porque siente que se burlan de que no... Qué raro que no dice los nombres, él que va al frente siempre. Sí, Fernanda se lo preguntó, que no arranque el bailando, porque a ver, tanto Flavio como Laura, o como Pachano, es el único trabajo que tienen porque no pueden hacer teatro. Obvio. ¿Qué sé yo? Polino tiene la radio, yo tengo esto. Escribe una columna en paparazzi. Está resuelta, Pampita volverá a su programa dentro de unos días, creo que vuelve. Entonces tienen otras posibilidades que los artistas no. Pero le no es con el bailando, con actores que no aceptan el protocolo, pues tampoco tiene la culpa nadie. No, por lo que entendí, por los que se burlan. Por los que se ríen de esta situación, claro, con los que se burlan de esta posibilidad que él está planteando. Que no arrancaría el bailando en principio, sí arranca Marcelo, pero con un formato que tiene que ver con el humor y veremos si...